Son las 2 con 36 minutos, ya volvemos nuevamente en vivo con Amorín. En esta parte del programa estamos, o estaremos conversando con el doctor Isaías Rodríguez, exfiscal general de la Nación, además fiscal en una época... ...y además miembro de la Comisión Presidencial Constituyente. Bienvenido, doctor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Gracias Amorín, gracias a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Y de verdad que quisiéramos conversar algunos temas contigo, no necesariamente de un tema específico, sino de todos los temas que tú consideres que en este momento son útiles para el país. La Constituyente, doctor. Me gustaría empezar con ese tema. Usted forma parte de la Comisión Presidencial Constituyente, 23 días, donde se reunieron con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país a explicar la Asamblea Nacional Constituyente, a discutir las bases que tenemos... ...nacional electoral. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, bien interesante. Realmente las expectativas que yo tenía cuando estaba en Italia y me invitaron a participar no se parecían a lo que vi. Estuve inmerso en un país del cual tengo seis años que estoy retirado, distanciado en Europa. Y al que veo desde Europa como quien ve las cosas desde un balcón. O sea, con cierta objetividad, con cierta sangre fría, un poco flemático. Pero con los intereses puestos en un proceso que desde Europa es importante no solamente para Venezuela, es importante para todo el mundo. Hay una gran expectativa sobre lo que ocurre en Venezuela para América Latina. América Latina en este momento es una especie de reencuentro con una sociedad alternativa. Nosotros decimos una sociedad alternativa al capitalismo, pero en todo caso una sociedad alternativa, una sociedad distinta, más justa, más fresca, más consciente. Y América Latina lo ha demostrado. En este momento América Latina es uno de los pocos continentes en donde hay conciencia histórico-política, conciencia cívica. La gente sabe lo que es soberanía, la gente sabe lo que es independencia, la gente sabe quién es el enemigo. Los enemigos no son este pequeño grupo que domésticamente está tratando de crear situaciones en Venezuela. No, no, los enemigos están afuera. Por eso es importante cuando uno está afuera, porque ve las cosas de otra manera. No las ve como un enfrentamiento entre grupos internos, sino como un enfrentamiento que tiene una dimensión mucho mayor. Venezuela en este momento está jugando un interés, desde el punto de vista de los juegos de guerra, un interés internacional, y yo diría que un interés geopolítico internacional. En este momento Venezuela es más importante que Siria, que Ucrania. No me refiero para nosotros, y es muy común decir en Europa que Venezuela es Stalingrado. Stalingrado en la guerra mundial fue la batalla en la cual se definió si ganaba o no el fascismo o el nazismo. Los rusos los detuvieron en Stalingrado en una guerra casa por casa, calle por calle. Es decir, hoy Venezuela, haciendo esa comparación con Stalingrado, define si triunfa el fascismo o el terrorismo, o la humanidad en este caso. Y yo diría que si triunfa la violencia o triunfa la paz, en unos términos más sencillos. Correcto. Sí. Si Venezuela triunfa, triunfa la paz en América Latina y en el mundo. En Venezuela Hugo Chávez diseñó un proceso político para la conquista de una sociedad alternativa de una manera diferente. Hasta ahora, todos los procesos políticos han hecho la violencia por aquella figura de Marx, de que la violencia es la partera de la historia. Y aquí se encontró un camino hacia la paz. Es decir, el camino hacia la paz es un camino hacia la paz. Es un camino hacia la paz. De manera... El protagonismo de los poquistas... ...a un continente como Europa. Europa no está... ...a un continente como Europa. Pero... ...a un continente como Europa, nosotros... ...una especie de... La montaña tuvo necesidad El proceso cubano de Aquí estamos durmiendo Y aquí se está definiendo Violencia De Venezuela Aquí de nuevo No tiene proyecto político De construir un mundo Sino que es una mezcla De propaganda con violencia Eso es el fascismo No hay otra explicación Lo he vivido muy de cerca en Italia Donde nació el fascismo El fascismo lo encabezó Mussolini En el año 21 Y lo desarrolló hasta el año 45 Mussolini fue militante De la socialdemocracia Era periodista Tenía un periódico en Milán Llamado Avanti Y a partir de allí Empezó a construir Un proceso social distinto Que a juicio de él Estaba entre la democracia liberal Era la mitad Entre la democracia liberal Y la unión soviética Una especie de partido del medio Dirigido a las capas medias Y en función de eso Diseñó un proyecto Con violencia Asaltaba a los sindicatos Rompía las vidrieras Golpeaba a la gente Un poco lo que tú ves aquí Que en esa oportunidad No se llamó terrorismo En esa oportunidad Simplemente se llamaba violencia La violencia del fascismo Y esa violencia Después la recogió Hitler En Alemania Y cambió el signo Del fascismo italiano Por la esvástica El fascismo italiano Tenía un signo Que era un as De leña Y ese as de leña Goebbels entendió Que era muy difícil Dibujarlo en las paredes Y colocarlo como gráfica Y entonces buscó La cruz gamada La esvástica Doctor Esos enemigos De los que usted habla Que hoy intentan Prender Una situación de caos En Venezuela Afortunadamente No han llegado A los niveles De la Alemania nazi O la Italia fascista Tienen como Gran arma Los medios de comunicación Sobre todo En el plano digital Y a través de esas armas Se ha manipulado muchísimo Incluso los artículos Que están Escritos En la constitución El 347 El 348 El 349 Se ha dicho De El 348 Que Se tiene que Llamar a referéndum Para iniciar Un proceso Constituyente Se ha dicho Que La iniciativa Es una cosa La convocatoria Es otra Se ha dicho Que basado En el artículo 347 El único Que puede Convocar A una asamblea Nacional Constituyente Es el pueblo Venezolano En fin Se han dicho Muchas cosas Usted fue parte De la primera Constituyente De este país En el año 99 De este proceso Realmente ¿Cuál fue el espíritu Constituyente En ese año 99? Y si pudiéramos ir Quizás Detallando un poco más El 347 El 348 Y el 349 Nosotros tuvimos Una etapa Muy dura A vencer Me refiero A Hugo Chávez Y el proceso Que inició Hugo Chávez Para una Constituyente ¿Por qué? Porque la Constitución De 1961 No contemplaba El poder Originario Por cierto En el 347 Se contempla Una parte Del poder Originario Porque se contempla En el 347 El pueblo de Venezuela Es el depositario Del poder Constituyente Originario El poder Originario Tiene muchas funciones Dentro de esas funciones Está el poder Constituyente Pero el poder Originario Por ejemplo Puede reconstruir La paz De un país Así que el poder Originario Es mucho más Amplio De lo que Lo define El propio 347 Entonces Conseguir El poder Originario Por parte Del proceso Que inició Hugo Chávez Fue complicado Porque la Constitución De 1961 No tuvo Constituyente Fue una Constitución Hecha por Notables Yo estudiaba Derecho En aquella época Y algunos De mis Profesores Participaron En ese grupo De notables Que hizo La constitución Del 61 Ojo Esto no quiere Decir que la Constitución Del 61 Sea mala O buena Porque no tuvo Constituyente Simplemente Estoy señalando Que no tuvo Proceso Constituyente Esa Constitución Del 61 Fue hecha A imagen Y semejanza De las Constituciones Europeas Las Constituciones Europeas No conocen El proceso Constituyente No solamente No lo conocen Le tienen miedo Al proceso Constituyente En este momento En Europa Una de las Discusiones Que se da En cuanto a La Unión Europea Es si se va A una Constituyente Para construir Una Unión Europea Una Federación Europea O si se Resuelve Como lo vienen Ellos Haciendo Desde el Punto De vista Económico A partir De una Moneda La Unión Europea Está construida Alrededor De una Moneda Y no De un Pueblo Por eso Las crisis Que se han Producido Por eso El Brexit Que se Produjo En Inglaterra Incluso El Brexit Que se Asomó En la Última Elección De Francia Por eso Las situaciones Que se Están Produciendo En España En En Grecia O sea Ahí hay una Situación Que todavía No se Ha desencadenado Pero La pregunta Tuya Iba Dirigida Fundamentalmente A definir El proceso Constituyente Venezolano Correcto En el proceso Constituyente Venezolano Bueno No teníamos Poder originario En la Constitución Del 61 Y había Que buscar El poder Originario Para buscar El poder Originario Lo primero Que se Planteó Es La Constitución Es Derecho Positivo De un Poder Constituido La Constitución No es Derecho Positivo De un Poder Constituyente Por lo Tanto La Primacía La tiene El Pueblo Y no La Constitución Me refiero A la Constitución Del 61 De allí Que se podía Perfectamente Convocar a un Proceso Constituyente A un Poder Originario Para que Hiciera una Constitución Que interpretara El nuevo País La nueva Época Que empezó a Vivir América Latina Y que la Empezó a Vivir Precisamente Precisamente Con la Constitución Nuestra De 1999 De ahí Salió Luego Bolivia Salió Luego El Ecuador Salió El Movimiento En Brasil El Movimiento En Uruguay Todos Los Movimientos De América Latina Y Aparecieron Los Liderazgos Que Dirigieron Ese Movimiento Popular ¿Cómo Hizo Chávez Para Buscarlo? Y Lo Buscó Incluso Con sentido Común No Lo Buscó Con Violencia No Lo Buscó A pesar De Tener Una Alianza Cívico Militar Con Los Cuarteles Ni A Punta De Fusiles Ni Con Tanques Ni Con Tanquetas No Lo Planteó Ante El Tribunal Supremo De Justicia Y Le Planteó Al Tribunal Supremo De Justicia Hay Un Poder Originario O No Existe Un Poder Origin Y El Tribunal Supremo De Justicia De La Cuarta República Se Llamaba Corte Suprema De Justicia Decidió Que Había Un Poder Originario Entonces Se Planteó Bueno Si Hay Un Poder Originario ¿Cómo Se Convoca El Poder Originario? Porque No Solamente En El 61 No Había Poder Originario Sino Que No Había Poder Originario Ni Maneras De Convocarlo Entonces Bueno Tenemos Poder Originario Y No Tenemos Manera De Llamarlo Y Había Una Ley La Ley De Descentralización Que Se Había Creado En La Época De Caldera Para Tratar De Descentralizar El Estado Se Estaba Haciendo Un Estudio Porque Se Sabía Que Iba Venir Una Crisis Social Política Y Caldera Llamó A Un Grupo De Juristas Interesantísimo Prestigiosos Para Tratar De Construir Un Proceso De descentralización. En esa ley había un artículo, el artículo 187, que tenía un referéndum, un referéndum para la descentralización, no para buscar el poder originario. Entonces se hizo uso, se hizo uso de ese 187, de esa ley, para buscar la manera de construir la posibilidad de un proceso originario, de un poder originario. Y se hizo un referéndum. ¿Quieres o no quieres el poder originario? Claro, si no había poder originario, había que construirlo. No es lo mismo que ahora, que ahora hay un poder originario. Un poder originario que, insisto, está menguado, porque el poder originario no es el poder constituyente. El poder originario es más que el poder constituyente. El poder constituyente es una función de ese poder originario. Una de las funciones, insisto, dentro de esas funciones, puede estar construir la paz, puede estar resolver los problemas de integración o los problemas que tienen que ver con la confrontación de una situación geopolítica mundial. En fin, muchísimas cosas, pues. Entonces, bueno, por eso fuimos con un referéndum a solicitar la opinión del país. No es el caso de hoy. Hoy tenemos un poder originario definido en el 147. Y el 148, perdón, el 347. Y el 348, la intención de la constituyente fue entregar esa convocatoria del poder constituyente a cuatro sujetos políticos. El presidente de la república, el parlamento a través de una mayoría calificada, los municipios a través de una mayoría calificada y los ciudadanos a través de unas firmas que debían conseguir en un número determinado para darle cualidad al sujeto político. Se utilizó una expresión en el 348 que se llama iniciativa, a lo que le han dado vuelta a los leguleyos. Dicen, no, es que el 347 tiene la convocatoria y el 348 lo que tiene es una iniciativa. La intención del legislador, del constituyente no fue esa. Pero independientemente de que yo lo esté señalando como miembro de esa constituyente, yo quiero señalar aquí mismo en los dos artículos, por qué la intención está plasmada en los artículos. Iniciativa no es como dicen ellos, algo distinto a convocar. Dicen, es que el 347 tiene convocatoria y el 348 tiene iniciativa. No, señor. Se habla de las iniciativas de las leyes cuando se le confiere la iniciativa al Poder Legislativo. ¿Por qué es que iniciativa es iniciación, es comienzo? O sea, ¿quién comienza, quién inicia un proceso? Bueno, la iniciativa lo dice. O sea, no, no hay que buscarle cinco patas al gato. Ahí está claro. Pero aún más, si fuera cierto lo que ellos dicen, el 348 no tendría sentido. O sea, estaría sobrando. Porque el 347 lo dice todo. Si el poder constituyente se convoca a sí mismo, y yo no entiendo cómo se puede convocar a sí mismo al proceso constituyente, ¿sí? Y no lo convoca otro, un tercero. Y el tercero son los cuatro sujetos políticos del 348. Entonces, no sé hasta dónde quieren complicar la situación. O no es que no sé, sí sé. ¿Por qué? Ellos no quieren a morir. No quieren llegar a un gobierno y no quieren llegar al poder con esta constitución. Correcto. Necesitan destruir el concepto de la actual república. O sea, ellos quieren pasar por encima de la constitución porque esta constitución, en su contexto, lo dice expresamente, es antineoliberal. Con esta constitución tú no puedes privatizar a PDVSA. Entonces, ellos quieren llegar al poder sin esta constitución. Y la única manera de llegar es por esta vía que están tratando de hacerlo. Claro que no van a llegar. No van a llegar no porque el gobierno tenga más fuerza, porque sea una alianza cívico-militar. Es porque la gente, incluso, que votó por ellos, hoy está reconsiderando si fue sensato o no votar por ellos. Ellos fueron a un proceso electoral en el Poder Legislativo. Y en ese Poder Legislativo ofrecieron, entre otras cosas, resolver el problema económico del país. Y cuando llegaron al Poder Legislativo y tuvieron la mayoría, lo primero que dijeron es Maduro tiene seis meses. Pero bueno, si te elegimos fue por otra cosa. No, y además después aprobaron una supuesta ley de amnistía para liberar desde los contraficantes hasta corruptos. Para liberarse ellos mismos, sí. O sea, todos los errores que yo cometí o los deslices que cometí, bueno, con esa ley de amnistía yo lo resuelvo. Ellos no se dieron cuenta. Los de afuera, no me refiero a los de adentro. Insisto, esto no es un problema de adentro, esto es un problema de afuera. Afuera inventaron una figura que se llama Golpe Blando. Ese Golpe Blando lo pusieron en práctica en Europa del Este. Se llamaba ya Revolución de Colores. Y lo utilizaron incluso para las primaveras árabes, llamadas primaveras árabes. El Golpe Blando tiene una cantidad de instrucciones, tiene un librito, una cartillita que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pusieron en práctica aquí en Venezuela, en tres países. Lo pusieron en práctica en Honduras, en Paraguay y en Brasil. El último fue el de Brasil, el más conocido. Pero en el librito de ellos se les olvidó que Venezuela es otra cosa y que Venezuela tenía una constitución nueva. Porque en Venezuela nosotros reservamos la interpretación de la constitución a un poder que no es el poder legislativo, sino que es el poder judicial. Y dentro del poder judicial a una sala constitucional que viene a ser una especie de tribunal constitucional. Entonces ellos no se detuvieron allí. No analizaron todo el contexto. Como siempre hacen un diseño, y ese diseño lo exportan y lo importan y lo mueven de un sitio para otro, ellos no analizaron nuestro contexto, ni el social ni el jurídico. Porque desde el punto de vista jurídico, el Parlamento no tenía, como si lo tiene en Europa, capacidad para tomar decisiones, correcto. Todas las decisiones. Aquí no. Aquí las decisiones fundamentales las toma en la sala constitucional. Pero tampoco tomaron en consideración otra cosa. Este es un país de paz. Este es un pueblo de paz. Aquí no hubo virreinato. Aquí hubo una capitanía general. Pero además a nosotros nos une Simón Bolívar. Tenemos una referencia, un padre. El padre nuestro es Simón Bolívar y nos une Simón Bolívar. Simón Bolívar no llega hasta Colombia porque en Colombia el padre fue Santander. Aquí no, aquí fue Simón Bolívar. Nosotros tenemos un padre que nos une. Y cuando tú tienes un padre que te une, tú buscas el orden y la paz en función de ese padre. Pero además no tuvimos los problemas de los virreinatos. En Bogotá hubo un virreinato. Hubo cinco virreinatos en América Latina. Y los virreinatos tienen la característica de que se organizan como un imperio. Nosotros no tuvimos imperio. Nosotros incluso tuvimos la suerte de que la clase política dominante fue dirigida por Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Y con ella construimos la libertad del país. A diferencia de las pequeñas monarquías en el resto. Exactamente. Y no solamente eso, sino que de aquí se salió a llevar la paz a otros países. Bolívar liberó a otros continentes. No lo sometió. Y planteó incluso la unidad latinoamericana a través, en 1826, a través del Congreso Panamericano. En donde se suponía que íbamos a crear una sola nación como lo hizo Brasil, con todas las colonias, las ex-colonias de España. No se pudo hacer por Santander. Correcto. Santander invitó a los norteamericanos y los norteamericanos le metieron la zancadilla al proceso con el cual se quería construir ese proyecto. Doctor, disculpa que lo interrumpa. Tengo que irme a una pausa. Le voy a dejar una frase que a mí me genera bastante ruido. Me gustaría su opinión al regreso sobre esta frase. Es la Constitución, la actual Constitución, inmejorable. De eso hablamos al regreso. Vamos a una pausa y ya venimos. Ya vuelve con Amorim. La Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calle, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otros ciudadanos, está cometiendo un delito. El que tranche una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso. Más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Yo quiero anunciar la creación de un poderoso movimiento infantil y juvenil de teatro, César Rengifo. Un 16 de septiembre del 2013, se emprende esta iniciativa que desde un principio recorrió sin distinción alguna escuelas a lo largo y ancho de todo el país, promoviendo las artes escénicas, musicales, dancísticas y mucho más. Aquí es donde me esperan los sueños. Gente, gente que trabaja, trabaja por sus sueños, trabaja por su pueblo. Somos patria soberana, pueblo independiente, somos Venezuela. Gente, gente que trabaja, gente con tesón, gente que trabaja en revolución, gente que trabaja, gente con pasión, gente que trabaja, gente que trabaja con amor y corazón. La constituyente es de todos. De los trabajadores y los empresarios, de los pensionados y los cultores, para combatir el terrorismo y por la paz, también participan los pueblos indígenas, los campesinos, los pescadores, las comunas y las misiones sociales, las personas con discapacidad y la juventud. Porque hablando se entiende la gente, la constituyente es la paz. Continúa con Amorín. Son las 3 con 3 minutos. Seguimos en este programa especial de Con Amorín. Hoy conversando en esta parte del programa con el doctor Isaías Rodríguez. Doctor, dejá una frase en el aire que además le dije que a mí me hacía mucho ruido. Esta frase es de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La constitución es inmejorable. Esto lo hace en una carta que le envía de respuesta a ustedes como comisión presidencial constituyente para dar las razones por las cuales ella no iba a asistir a reunirse con la comisión, pero además está en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es la constitución inmejorable? Todo es mejorable. No hay nada que sea inmejorable. Fukuyama trató dentro de la teoría norteamericana de Brzezinski de decir que la historia había terminado. La historia no termina. O sea, la historia hay que mejorarla. Todo hay que mejorarla. O sea, no hay nada inmejorable. Es más, yo te decía ahora que este artículo 347 define de manera no completa el poder originario. Esto hay que mejorarlo. Pero hay que mejorar también, dentro de esta constitución, los conflictos entre los poderes. No es posible, por ejemplo, que porque una tendencia política gane uno de esos poderes, gane el poder legislativo, entonces pretenda imponer con ese poder legislativo una especie de dictadura o de sometimiento a los otros poderes. Eso no está resuelto en esta constitución. Eso hay que resolverlo. Pero además hay conflictos intrapoderes. Entonces, en este momento el poder moral está dividido, tiene por un lado dos instituciones y por el otro lado otra institución. Ese conflicto intrapoderes tampoco está definido. Entonces, no es cierto que esta constitución sea inmejorable. Por lo demás, esta constitución se hizo en un momento muy crítico para el país, en donde hubo que hacer demasiadas concesiones. Yo recuerdo que nos reunimos muchísimas veces con la Iglesia Católica para hacerle concesiones a la Conferencia Episcopal de aquella época. Se le hicieron muchísimas concesiones. No es que en un momento determinado tú no te sientes a conversar con los factores de poder, con todos los factores de poder, no solamente con la Iglesia Católica, sino con todos los factores de poder, y tú entiendas que tú no puedes hacer más en ese momento por el país. Pero han pasado 18 años. Posiblemente la gente dirá, bueno, pero 18 años, por lo menos los juristas y los constitucionalistas, son muy pocos en el tiempo de una constitución. Porque toda constitución es programática y se va desarrollando con leyes. Pero en América Latina los tiempos se mueven demasiado rápido. Correcto. 18 años en América Latina son 180 años para Europa. Por lo menos 180 años para Europa. Europa tiene que salir de esta crisis que tiene, pero saldrá lentamente. Nosotros no. Nosotros nos movemos muy rápidamente porque nuestros tiempos históricos fueron aplastados por Europa. Nosotros estuvimos sometidos por España y por Portugal. Y cuando nos liberamos, seguimos sometidos por Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, especialmente por los Estados Unidos. Nosotros no hemos sabido quiénes somos. No hemos buscado nuestra identidad. Y empezamos a buscarla hace 20 años. Cuando Chávez, Lula, Kirchner lograron derrotar a Bush en Mar de Plata. Allí fue cuando empezamos a saber quiénes éramos. Cuando empezamos a construir integración nuestra, ¿cuánto tiempo tiene la CELAC? Que es la OEA sin Canadá y sin los Estados Unidos. O sea que empezamos a definir nuestras propias instituciones. O sea, nosotros somos unos recién nacidos de la historia. Entonces nuestros tiempos tienen que ser mucho más veloces, más rápidos, más audaces. Y por eso, 18 años de esta constitución son 180 años de tiempo en Europa. Y hay que verlo así. Cuando se hizo esta constitución, no había esa revolución digital que tú decías. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, cualquier cantidad de cosas. Hoy la hay. ¿Y cómo la hay? Porque en este momento, las mentiras que se dicen a través de eso, y te crea incluso un cerco psicológico, y no solamente psicológico, logra incluso crearte una guerra, una guerra cibernética. Yo no sé si en este momento los Estados Unidos, con Venezuela, están montando un laboratorio para saber lo que es una guerra cibernética en el mundo. Porque ya han tratado de hacerla con Rusia. Supuestamente Rusia se metió en las elecciones de los Estados Unidos y por eso ganó Trump. Con China, en varias oportunidades había cercados de ese tipo. Yo no sé si en este momento ellos están tratando de colocar a Venezuela en un laboratorio de ciber para ubicar si tecnológicamente se puede ganar una guerra o no con Twitter, con Instagram, con Periscope, con cosas de esas. Pareciera que eso es lo que está ocurriendo, porque esto es lo que alienta, yo creo que estos grupos que se están montando para tratar de desestabilizar el país, es una mezcla de tecnología cibernética, de drogas y de violencia. Hay un amasijo de eso y con eso están tratando de penetrar. Afortunadamente ya la gente está reaccionando, ya la gente ha salido su hipnotismo y está buscando verdades, realidades. Sí, yo le puedo tener mucho odio a Chávez y a Maduro y a lo mejor siento que en algún momento pueden ser o no responsables de que no haya comida en la calle. Pero entre eso y una situación de caos que va a ser peor que todo lo demás, bueno, yo tengo que definirme, pues, tengo que saber dónde voy, cuál es la realidad. Es decir, no me puedo cegar, no puedo hacer que mi angustia me llene de tal manera que me ciegue los ojos, que me cierre los ojos y que no pueda yo reflexionar y resolver las cosas con una voluntad mía y no con una voluntad que me la imponga desde afuera. Doctor, como esta frase, yo soy de los que creo que hay frases que marcan la historia, hay frases que se generan para grandes titulares. Una frase que marcó la historia venezolana, la historia contemporánea, la dio usted en el año 2002. Aquí hay un golpe de Estado, el presidente está secuestrado. Lo hizo en vivo frente a los medios de comunicación, algo que además sirvió para que el pueblo venezolano entendiera que era lo que estaba ocurriendo en 2002 durante un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Hoy, quien ocupa el cargo que usted ocupaba en ese momento, la Fiscalía General de la República, hoy la doctora Luisa Ortega, hace algunos días pronunció una frase distinta, pero que también ha servido para titular muchos medios. La dio en el Wall Street Journal. La frase fue, no se le puede exigir al pueblo manifestaciones legales o pacíficas cuando el Estado viola la legalidad. ¿Qué hay de cierto en una frase como esta? En la actualidad, además con el conocimiento que usted tiene de haber ocupado el cargo en una época tan difícil como la del 2002. Yo quiero responderte la pregunta de la manera más amplia posible. Primero, yo quiero decirte que yo le tengo afecto a Luis Ortega. Debo empezar por allí. En segundo lugar, que le tengo mucho afecto a la Fiscalía. Es muy difícil desvincularte de una institución que te sirvió para crecer en lo personal y para ayudar a crecer un proceso que ha sido, digamos, la aspiración tuya de toda tu vida. Porque yo fui chavista antes de que Chávez existiera. Yo estuve en un proceso revolucionario muchísimo antes de que Chávez existiera. Entonces, cuando tú avizoras que desde una institución tú puedes ayudar a construir ese proceso, no es posible que tú te salgas de esa institución y no te la lleves consigo. Claro. Entonces, a mí me preocupa mucho en este momento la Fiscalía. Y me preocupa por varias cosas. Recuerda que en ese momento que tú haces señalamiento, 154 fiscales pidieron no solamente mi destitución, sino mi cabeza. Porque yo di esa declaración. Y ninguno de esos 154 fiscales fue destituido. Ninguno. Algunos me han dicho, es una barbaridad, ¿cómo no lo destituiste? ¿Cómo no saneaste la Fiscalía? Yo me sentía con la obligación de no dividir la Fiscalía. Y prefería estar allí y controlar la Fiscalía. En la Fiscalía, esa gente no ha desaparecido. Posiblemente ha crecido. Y tú tienes dos corrientes internas. Una institucional que camina sobre cáscaras de huevo con mucho temor. Y una antiproceso revolucionario, antichavista, con una concepción absolutamente conservadora del derecho de las instituciones y del futuro, que además no es simplemente conservadora, es antirevolucionaria. Y ese antirevolucionario pretende fundamentarlo en normas jurídicas y en exquisiteces jurídicas, en reflexiones jurídicas. Bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde yo me gradué, ha tenido unos decanos que han sido símbolos de ese conservadurismo jurídico. Y que siguen estando allí como estatuas de sal en la Facultad de Derecho. Bueno, eso, la Universidad Católica, te forma además un pensamiento muy comprometido contra la evolución del país. Correcto. La Universidad Santa María te lo forma desde una universidad privada. Entonces, esos que salen de la Universidad Santa María, de la Universidad Católica y la Universidad Central de hoy, no la de antes, son los que están en el Ministerio Público. Y allí hay un juego de presiones, en donde quien no habla es el que piensa que este proceso es un proceso de avance hacia el país. Ahí te dirigen con las direcciones y con los fiscales, los más audaces, los que no son corruptos, porque también tienes un amplio espectro de corrupción interna, que no es fácil curarlo, ni para ella ni para mí. Pero quienes no son corruptos, entonces juegan a manejar la fiscalía, a orientar la fiscalía. Yo tengo el temor en este momento de que Luisa haya caído en las redes de los antirevolucionarios. La declaración inicial que dio de la ruptura del hilo constitucional es algo que no tiene sentido, porque tú no puedes hablar de ruptura del hilo constitucional cuando la Asamblea está allí y no fue disuelta. Cuando tienes una libertad de expresión, cuando ella tuvo la oportunidad de decir eso. Entonces, bueno, no hay ruptura del hilo constitucional. Además, doctor, disculpe que lo interrumpe, sirvió para que el sector más extremista de la derecha iniciara todos estos ataques de violencia, ¿fue esa declaración? Sí, y la han disfrazado un poco sobre la base de que la sala constitucional del Tribunal Supremo pretendió quitarle la inmunidad a los miembros del Parlamento, a los diputados. Pero pretendió, no se la quitó. Además, contra eso, quien debió actuar fue la fiscalía. Porque yo, siendo fiscal, hubiera solicitado inmediatamente un recurso de interpretación a la sala para saber hasta dónde llegaba su alcance. No, tuvo que ser el presidente de la República, quien lo instrumentara a través de una institución que también esté en la Constitución, para que la sala reflexionara y dejara sin efecto parte de una decisión que había tomado. Yo creo, yo lo lamento mucho, porque esto puede dividir la fiscalía, pero además puede dividir el país. Puede crear una situación de crisis, en la cual me parece que el gobierno se ha manejado con muchísima sensatez. El gobierno no ha caído en el juego de las provocaciones, ni con el Parlamento, ni va a caer tampoco con una institución como la fiscalía. Pero el negarse a asistir a la Comisión Presidencial para esbozar sus tesis, cualquiera que fuera, no nos iba a preocupar que ella dijera que lo que ha dicho, que, bueno, que la Constitución no es mejorable. Pero no solamente dijo eso, dijo que era necesario un referéndum. Eso no es verdad, no es necesario un referéndum. Ya lo expliqué. Pero dijo además que la Constituyente profundiza la crisis política. No, lo que profundiza la crisis política son las actitudes como la de ella. A mí hay algo que me genera suspicacia, doctor. ¿Por qué ella misma no revela el contenido de ese documento de respuesta a la Comisión y termina siendo revelado por un actor político como Capriles Radonsky? Al menos en lo que usted puede pensar o suponer sobre eso que ocurrió. Yo no quiero especular porque yo, insisto, yo le tengo mucho a fe. Y yo no quiero especular realmente nada contra ella. Es más, quiero confesar algo aquí que yo no sé si es conveniente que lo diga. Pero cuando yo llegué de Europa, lo primero que hice fue visitarla. Antes de ir a la Comisión Presidencial, lo primero que hice fue visitarla y hablar con ella. Hola, Ulisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la Fiscalía? ¿Cómo está la situación aquí internamente? Y estuvimos conversando su declaración inicial. Ella me hizo algunos planteamientos importantes que yo la entiendo. Porque yo sé que la Fiscalía debe ser un órgano de control de la institucionalidad. Y que la Fiscalía debe ser independiente. Que la Fiscalía debe formar parte de una institución que dé seguridad y que dé autoridad y que dé respeto. Yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando tú te incorporas, además de lo institucional, te incorporas a un debate político y asumes dentro de ese debate político una postura. Porque eso sí puede ser peligroso para el país y para la Fiscalía misma. A mí me llama mucha gente de la Fiscalía. Yo sé que la Fiscalía en este momento está ardiendo por dentro. Y sé, porque me lo dicen, que hay una gente que tiene el control de la Fiscalía y no se refieren a ella, que tiene una opción antigubernamental, anticonstituyente y antirevolucionaria. Me lo dicen. Es más, la propia vicefiscal que salió hace 25 días, 26 días, que estaba allí al frente, salió por esas razones. Yo estoy en desacuerdo con la Fiscalía y, bueno, prefirió o renunciar o que la sacaran de allí. Entonces, yo creo que todavía es tiempo de reflexionar. Yo le hago un llamado a una institución que me duele, a una institución que para mí es muy importante, que es importante para el país, que es importante para el proceso de pacificación del país. Yo le hago un llamado a esa institución a que recapacite, que reflexione, que necesitamos instituciones sólidas, fuertes, solventes, y que la única manera de resolver las cosas en este país es asumirlo como asumió Chávez el golpe, el supuesto golpe de Estado que dio. Yo le digo, soy responsable de eso y asumo la responsabilidad. Volveremos, luego tendremos otra oportunidad, etcétera, etcétera, pero asumió la responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos y de nuestros hechos y no escudarnos. La Fiscalía no es una institución para jugar a la candelita. Después de la presidencia de la República, creo que es la institución más difícil que tiene este país, porque tiene que ser absolutamente independiente, recuerda las garantías de los ciudadanos, y es un factor de equilibrio fundamental para el país. Por eso, insisto, yo pido que recapaciten dentro de la Fiscalía, pido que reflexionen, y pido que asuman una responsabilidad para conducir el país hacia la paz. Las investigaciones que realiza la Fiscalía las hace con el CPC. El CPC es el Poder Ejecutivo. Yo quise que el CPC lo tuviera la Fiscalía, se lo pedí al presidente Chávez, no me lo dieron. Pero hay investigaciones del CPC y hay investigaciones de la Fiscalía. Es posible que las investigaciones, porque las investigaciones que hace la Fiscalía no son palabras de Dios. Tú haces una investigación. Esa investigación no es una prueba, es una investigación. Se va a convertir en prueba cuando lo lleves después al órgano jurisdiccional. Porque la característica fundamental de la prueba es lo contradictorio de la prueba. O sea, en la prueba tú tienes la oportunidad de tener dos visiones y dos versiones. Esas dos versiones son las que te van a dar, las que van a hacer que el juez califique el hecho como un hecho determinante. En este momento lo que estés precalificando. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una sola experticia de la Fiscalía los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además, con un cartucho y lo mostró una cosa... Sí, sí. Correcto. Entonces, yo creo... Además, la vi muy nerviosa. La vi un... Ella no es así. La vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía seña y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal, que le están dando malos consejos. Y si es así, que lo diga. Reflexione. Y si no es así, que también lo diga. En este caso, el joven Pernalete, ¿ese es el papel de la fiscal o de un fiscal salir en una declaración pública frente a medios de comunicación a acusar a un cuerpo de seguridad, a acusar, por ejemplo, a algunos medios o algunos programas de televisión de manipular videos, o es un papel que le correspondía a los tribunales de la República? Mira, la función del fiscal no es esa. Del fiscal general. Esa es la función de un fiscal que lleva una investigación. El fiscal lleva su investigación y una vez que lleva la investigación, le puede informar al fiscal general o al fiscal general le puede preguntar. ¿Y qué resultó de la investigación tal cosa? Y esa investigación la lleva e imputa ante un tribunal a los sujetos activos de lo que él cree que es la comisión del delito. Y el tribunal, entonces, abre un procedimiento para determinar con esa imputación si la imputación califica o no un hecho. Ellos han precalificado un hecho, no calificado. La calificación la hace el tribunal, ¿correcto? Entonces, es hasta suspicaz, se crean suspicacias con una declaración de este tipo dada por el fiscal general. Pero aún más, yo te diría otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay unos hechos notorios, absolutamente en el país. El mítin que dio Capriles Radosky. Las expresiones con que lo dio al presidente de la república, el coro de voces de la gente que lo oyó, que descalificaron, digamos, con el insulto más grande que puede haber en Venezuela para alguien, al presidente de la república, amerita una investigación. La toma de San Antonio de los Altos, amerita una investigación. La utilización de niños. La utilización de niños. Que es bueno eso que acaba de decir. Porque es la protección de los adolescentes. Niñas, niños y adolescentes. De eso no se pronuncia la fiscal. La utilización de los indigentes. Entonces, hay tantas cosas que ella podía decir que son cosas de una gran significación. No, buscó un caso. Un caso que, bueno, que está debatiendo el país cuál es la causa. Yo no estoy diciendo que no sea la causa que dijo ella. Puede ser esa causa. Pero puede no ser esa causa. No me atrevo, no me arriesgaría como fiscal a decirle al país esto sucedió de tal forma. Porque quien lo puede decir es un tribunal. Una experticia admite otra experticia o otras experticias para determinar si la experticia es la correcta o no es correcta. Sobre todo cuando hay un video que da la impresión de que el hecho ocurrió de una forma distinta a como lo dice ella. Y un video que vino de un diario que está comprometido con la oposición. O sea, no es un video que hizo la Guardia Nacional o que hicieron las Fuerzas Armadas. No, no. La fuente es otro. Y esa fuente determina que los hechos pudieron haber ocurrido de otra manera. Yo no digo que ocurrieron de otra manera. O sea, pudieron haber ocurrido de otra manera. Entonces, claro, todo este conjunto de cosas le hacen ver al país que la institución en la cual hay que creer, la institución que puede orientarnos, que puede incluso jugar un papel determinante entre la violencia y la paz, está sesgada. Y si está sesgada, yo pienso que lo honorable es que lo diga. Yo no estoy diciendo que lo esconda, sino que lo asuma. Así como yo asumí en el golpe de Estado mi responsabilidad y dije, esto es un golpe de Estado. Bueno, que ella diga, este es un gobierno traidor, es un gobierno lo que sea, que lo asuma, pues. Porque en la medida en que tú asumes las cosas con franqueza, con autoridad, el país te cree o no te cree. En aquel momento el país me creyó y por eso se cayó el golpe. Ahora habría que ver si a ella le creyeron o no lo que dijo hoy. Estaba demasiado nerviosa, estaba demasiado angustiada. La estaban apuntando desde afuera, le hacían apuntes. Como si estuvieras en un teatro y alguien que estuviera metido en una caja te estuviera diciendo, di tal cosa, se te olvidó esto, etc. Entonces, mira, a mí me duele mucho mi fiscalía. Yo sigo insistiendo que es mi institución la que me dio, de alguna manera, una forma de sentir que el derecho es otra cosa. Y que con el derecho se puede hacer justicia. Doctor, estamos llegando al final del programa. Me quedan unos minutos, 3 y 28 ya. Me gustaría un mensaje a quienes hoy pueden, con muy alto riesgo, tomar esta declaración de la fiscal como una especie de patente de corso para seguir generando violencia en el país. Yo creo que el país necesita paz para todos. Incluso si hay algún sector que piensa que puede tener opción para desplazar al chavismo, al PSUV, a como ellos lo llamen, a la revolución, como quieran llamarlo, del poder. Yo creo que deben hacer lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado, que era un golpe de Estado justificado. Se dio cuenta de que por esa vía no se iba a lograr absolutamente nada. Y constituyó una organización, el MBR, para optar a un proceso electoral. En aquella oportunidad él habló conmigo e incluso me dijo, enrólate en esto, yo quiero que gente como tú esté conmigo y me acompañe. Y yo le dije, por la vía de la violencia no lo acompaño a nada. Por la vía de un proceso electoral lo acompaño a todo. Y bueno, al final, no fui yo quien lo llevó al proceso electoral, ya él había tomado la decisión. Por la vía de un proceso electoral, tú puedes lograr cosas. Yo le decía en aquel momento, si usted da un golpe de Estado, le van a dar un golpe de Estado a usted. Los golpes de Estado generan golpes de Estado. La violencia genera violencia. Por la violencia usted no va a conquistar nada. Y este es un país de paz. Insisto, nosotros tenemos una referencia. Simón Bolívar, un padre. Y por ese padre nos guiamos. Y nos guiamos todos, no los revolucionarios. Yo pienso que aquí puede haber anti-chavistas y todo, pero no puede haber anti-bolivarianos. Los anti-bolivarianos están en Colombia. Ni anti-venezolanos. Ni anti-venezolanos. El país es de todos. El país está mucho más allá de los intereses políticos. Entiendan, el país no le pertenece ni a la MUD ni al chavismo. El país le pertenece al país. Es el país. Busquen ese país. Entiéndanlo. Trabajen por él. De verdad, doctor. Un placer poder conversar con usted el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Se quedan algunos temas. Esperamos la oportunidad de poder conversar en algunos días. Volver a conversar con usted. Constituyente, papel de la fiscalía. Además, temas importantes para que la población se mantenga lo más informada posible. Y evitar caer en la manipulación. Muchísimas gracias y gracias a todos por la paciencia que han tenido. Creo que me excedí a veces en el tiempo de respuesta a las preguntas. No, de verdad, muchas gracias. Un placer. Ya nosotros nos despedimos por hoy de este programa especial de Conamorín. Contamos en la primera parte con el presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua. Y en esta parte pudimos conversar con el doctor Isaías Rodríguez, miembro también de la Comisión Presidencial Constituyente, y además exfiscal general de la Nación. Fiscal de la Dignidad, como ha sido calificado por su actuación durante el año 2002. Me voy a ir con una frase, y me disculpa el atrevimiento, que tanta falta hace en estos momentos fiscales de la Dignidad. Que tomen la postura que usted tomó en el año 2002, con valentía. Gracias, Amorín. Gracias. De verdad, gracias a usted por su historia, por todo lo que ha hecho. Gracias, gracias. Como siempre, nosotros nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, un pueblo noble, un pueblo trabajador. Que las minorías, esos que hemos calificado de traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chao, nos vemos mañana. Se les quiere.